And girls, from Guajajos, Mexico, to L.A. and the whole U.S. Llegamos acá, ya está todo está, un guiris de risa, mucho humor y doble y tenga música Y ya no ves así, no se te feliz, pero es la colita y los sombritos, dale swing El show, el show de la vivienda con usted, el show de una dinertita en tú y solo U.S. Thank you, my friend.